Bienvenidos a una nueva emisión de FNC en Acción, el informativo de la Federación Nacional de Cafeteros. Estos son los titulares. 1. El café boyacense se lució en su primer encuentro cafetero. 2. Germán Bahamón continúa su recorrido por los comités departamentales donde adelanta reuniones con la base cafetera del país. 3. Juan Valdés está buscando hijos de caficultores que quieran trabajar en sus tiendas. 4. Reco, espacio de encuentro de los caficultores y recolectores para la cosecha. 5. Ante la inminencia del fenómeno del niño, no se puede descuidar la calidad del café. Boyacá es café de calidad y así quedó demostrado en el primer encuentro cafetero realizado en la Casa de Boyacá en la ciudad de Bogotá. Durante dos días llenos de aprendizajes, oportunidades de negocios y experiencias en torno al café boyacense, se dio este encuentro donde caficultores acompañados por el gerente de la Federación, Germán Bahamón, dieron a conocer los mejores cafés de esta hermosa región. Es que el café de Boyacá se produce en 37 municipios y de este negocio dependen más de 10.000 familias productoras. Las notas dulces, su acidez alta y cuerpo medio son la descripción que define la taza de este café que representa internacionalmente la calidad del café de Colombia. Así fue el recorrido de Germán Bahamón en su primera visita como gerente general de la Federación de Cafeteros al departamento de Luila. En Acevedo compartió con el grupo asociativo San Isidro, que reúne 85 productores que gracias a su trabajo colaborativo logran producir 2 millones de kilos de café pergamino seco por año y lo hacen siempre de una forma responsable apuntando a la sostenibilidad de la caficultura. En el corregimiento de Bruselas, Pitalito, visitó la institución educativa José Eustacio Rivera, donde de una manera ejemplar se enseña a los jóvenes y niños agronomía del café, catación, análisis físico y barismo. En Garzón se realizó el primer café con Germán, con cerca de 400 caficultores de la base cafetera de los 34 comités municipales de Luila, donde el gerente, luciendo orgulloso la camiseta amarilla que representa a los más de 1.500 integrantes del servicio de extensión, resaltó la importancia de la rentabilidad de la caficultura, el empalme generacional, los bienes públicos y el precio del café, entre otros temas. Las tiendas Juan Valdés están buscando hijos de caficultores que quieran trabajar en sus tiendas. Si usted ha cursado hasta noveno grado de bachillerato, es mayor de edad y tiene disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo con un día de descanso. Si tiene pasión por la cultura cafetera de Colombia, gusto por brindar un excelente servicio al cliente y cuenta con la mejor actitud y disposición de aprendizaje, usted puede ser parte de este gran equipo. Envíe su hoja de vida al correo talentosjuambaldés arroba juanvaldescafé.com Estamos en Cosecha Cafetera en buena parte del país y esta es la oportunidad para presentarles RECO, una herramienta digital donde recolectores y caficultores pueden establecer contacto directo. Cualquier caficultor o recolector que tenga un celular inteligente puede descargar la app del café y allí buscar RECO, donde pueden publicar ofertas o aplicar a ellas. El caficultor puede registrar su finca, publicar ofertas, buscar, contactar y calificar a los recolectores. Por su parte, el recolector puede buscar y aplicar a las ofertas publicadas por los caficultores y registrar un medio de pago. El propósito es que esta comunidad virtual de caficultores y recolectores crezca de forma permanente para que siempre exista oferta y demanda y puedan encontrarse las partes para fijar las condiciones de los servicios que se requieren en cada momento. RECO está disponible todo el tiempo, se descarga y funciona de forma gratuita para todos. Y ante la presencia del fenómeno del niño, es necesario tomar medidas técnicas que aseguren la calidad del café de Colombia. Nuestro querido profesor Yarumo nos explica cuál es la importancia del repase de los cafetales precisamente en este momento de variabilidad climática. ¿Sabían ustedes que Sennicafé encontró que un solo fruto que se quedó en el suelo, en condiciones de clima normal, infestó 590 brutos? ¿Y que ese mismo fruto en un periodo del fenómeno del niño infestó 959 frutos de café? Y como ya sabemos que es muy probable que se presente el fenómeno del niño y estamos terminando de recolectar la cosecha o la traviesa, es muy, 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 muy importante hacer el repase para el control de la broca. Prevengamos el ataque de broca, se los dice el profesor Yarumo. Y de esa manera llegamos al final de una nueva emisión de FNC en Acción. Recuerden, la Federación Nacional de Cafeteros no para.